Luego de los hechos militares de Villa Martelli, Hernán Junglut, suboficial mayor del ejército argentino, se retiró del arma que le permitió entablar amistad con Mohamed Aliza Ineldín y Aldo Rico, a quienes considera buenos soldados de la patria. Desde ese momento, se dedicó a realizar tareas de control de calidad en una fábrica del sur del Gran Buenos Aires, que lo mantiene alejado de su hogar desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. En los últimos 5 meses, en la sencilla casa que alquila en Luzurriaga, 1151 de Urlingan, comenzó a recibir amenazas telefónicas que en un comienzo le fueron ocultadas por su esposa, persona que influyó de manera decisiva para que se alejara de la carrera militar. Junglut le restó importancia a las amenazas hasta que en la madrugada de este miércoles los hechos hablaron por sí solo. Lamentablemente sufrimos un hecho que podría haber sido desastroso, pero se trató de una bomba que explotó y que resultó, por suerte, sin víctimas. Simplemente lo que ha dañado fue la parte de mampostería y nada más. Por la experiencia de ustedes en los casos, ¿se buscaba la muerte de alguna de las personas, de los habitantes de la vivienda? Yo pienso que esto fue algo intimidatorio. Y como es habitual, en estas oportunidades los vecinos también sufrieron las consecuencias de la onda expansiva y también explicaban cómo vivieron ellos los hechos. Calculo de 12 y 20 a 12 y media de la noche. ¿Y esto hizo que los vecinos se hubieran también con algunos problemas? Por supuesto, nos alarmamos. Estallaron los vídeos de mi casa, de la casa de al lado y del negocio de allí. Y bueno, salimos a la calle todos, lógicamente. ¿Algún lastimado, alguna lesión? Una lesión en la rodilla tiene el muchacho este donde le hicieron la explosión. Y bueno, no tengo noticias de ninguna herida más. Gracias.